El Club Marítimo ha acogido la iniciativa Mujeres que Crean, en el que se han celebrado tres actos donde la mujer ha sido la protagonista. Una iniciativa inspirada en la obra homónima de Grela Bravo, presentada en este acto, y en la que se refleja la biografía de 25 mujeres con edades comprendidas entre 20 y 90 años, que han destacado en distintas ramas artísticas como la pintura, el dibujo o la cocina. La propia Grela Bravo señala que en su trabajo hay personalidades reconocidas y otras que no son conocidas en lo que hacen. Un recorrido intencional para lanzar un mismo mensaje, que es necesario no solo tener talento para llegar a cumplir los objetivos, sino que además es necesario esforzarse, resaltando que en el caso de las mujeres, ese esfuerzo debe multiplicarse por tres. Bueno, yo creo que el mensaje de todas es contundente y es que hace falta talento, pero hace falta trabajar mucho y sobre todo perseverar. Cualquiera que se quiera abrir hueco en el mundo de la cultura en general tiene que pelear mucho, porque son ámbitos que no se consideran en primera línea, por así decirlo, en la sociedad, pero si eres mujer tienes que pelear el triple o diez veces más. Isabel Moreno explica que en esta iniciativa también se ha celebrado un foro de mujeres que crean en la ciudad autónoma, un espacio en el que Mabel Romero se ha referido al mundo de la música, Nuria Nieto a la danza y Victoria Carvajal y Rocío Guevara al del emprendimiento. Cuatro mujeres melillenses que han demostrado que con esfuerzo, trabajo y sacrificio, se puede llegar a lograr lo que uno desea. Hemos aprovechado para que también nos acompañaran cuatro mujeres creativas de la ciudad de Melilla, en este caso contaremos con la presencia de Mabel Romero, perteneciente al grupo Dique Sur, además la conocemos en Melilla, es una cara bastante conocida, ha participado en diversos musicales, actuaciones, conciertos. Igualmente contaremos con Nuria Nieto, hablar de baile, de danza, Victoria Carvajal o Vito, que es la presidenta de Tripleta, que tiene un papel muy determinante en el ámbito del asociacionismo y Rocío Guevara, una joven emprendedora de la ciudad de Melilla, que a través de la creatividad también se ha ganado su lugar en la ciudad. Para finalizar este acto se ha presentado un spot publicitario en el que se representa la vida de 25 melillenses que rompen con los estereotipos marcados para quebrar el conocido techo de cristal. Un mensaje lleno de igualdad y de oportunidades género para las futuras generaciones.